Hola a todos, se dice que Venus es la hermana de la Tierra, ya que se parece a nuestro planeta en un montón de aspectos, aunque en el clima es completamente infernal. En su superficie podríamos morir de un montón de formas distintas, aplastados por su agobiante atmósfera, abrasados de calor, asfixiados o quemados por ácido sulfúrico. Y sin embargo, Venus no siempre fue así. Hubo una época en la que Venus era un planeta agradable, con una temperatura moderada y con agua en su superficie. Era un planeta apto para la vida. ¿Qué fue lo que le pasó y durante cuánto tiempo pudo mantener esa capacidad de poder desarrollar o albergar vida Venus? Venus no siempre fue el planeta infernal que ahora conocemos, ni tampoco lo fue en la mente de científicos y escritores de ciencia ficción. Si antes de 1962 se hubiera hecho una encuesta entre los científicos, donde se preguntara ¿en qué planeta creen ustedes que se podría encontrar vida extraterrestre? La respuesta hubiera estado dividida entre Venus y Marte, y puede que Venus consiguiera más apoyos. Cierto que Marte tenía fama en la ciencia ficción, pero Venus también atrajo la imaginación de escritores como Ray Bradbury o Isaac Asimov, que describían a Venus como un mundo con océanos muy húmedo y un clima tropical, donde los humanos podríamos encontrar bajo la acureza capa de nubes paisajes similares a los terrestres. Y ciertamente, Venus resulta muy atractivo. Pensemos un poco. Venus es un planeta de un tamaño similar al de la Tierra, y por tanto con una gravedad parecida. Para ser exactos, tiene solo un 12% menos de gravedad que la terrestre. Alguien que pesara 70 kilogramos en la Tierra, en Venus pesaría 61,6 kilogramos. A diferencia de Marte, se ve claramente que Venus tiene una atmósfera densa y nubosa. Y es cierto que está más cerca del Sol que la Tierra. Aunque no tanto como Mercurio. Todavía hay 108 millones de kilómetros de distancia entre Venus y el Sol. Y si no fuera por el brutal efecto invernadero de su densísima atmósfera, las temperaturas medias en Venus serían solo un poco mayor que las que hay en la Tierra. De hecho, en Venus encontraríamos el lugar más parecido a la Tierra que existe en todo el Sistema Solar. Un lugar donde los humanos podríamos estar sin necesidad de trajes espaciales, ni tampoco abrigo, simplemente con una mascarilla de oxígeno y un traje de protección química, similar al que utilizan en muchas empresas de limpieza. Aunque necesitaríamos un avión, un dirigible o un elitransporte similar al de S.H.I.E.L. en los Vengadores, ya que ese lugar se encuentra entre los 50 y 60 kilómetros de altura sobre la superficie venusiana, por encima de la densa capa de nubes. A 55 kilómetros de altura sobre la superficie de Venus, la presión es aproximadamente la mitad de la presión que existe al nivel del mar en la Tierra. Sería más o menos como estar en la cima del Monte Kilimanjaro, aunque sin tanto frío, ya que la temperatura a esa altura en Venus oscila entre los 20 y los 30 grados Celsius. Pero antes de 1962 no había ninguna razón para pensar que Venus no fuera un lugar apto para que se hubiera desarrollado la vida, o por lo menos fuera un mundo potencialmente habitable por los humanos. Sin embargo, fue en 1962 cuando nuestra imagen de Venus comenzó a cambiar radicalmente. Fue el momento en que empezaron a llegar las ondas exploradoras y los datos que mandaban eran estremecedores. La imagen que daban de Venus era la de una versión planetaria del infierno. Nubes de ácido sulfúrico, una presión aplastante de 92 atmósferas en su superficie, algo similar a estar bajo más de mil metros de agua en el océano. Y la cosa iba a peor. En 1970 la sonda soviética Venera 7 consiguió aterrizar con éxito en Venus y antes de quedar achicharrada logró enviar algunos datos, entre ellos la temperatura, más de 457 grados Celsius y datos sobre la existencia de una gruesa capa de nubes de 35 kilómetros de espesor. Sin embargo, las investigaciones también daban datos de un pasado completamente distinto. Los datos que mandaban las ondas también hablaban de la presencia de vapor de agua en la parte más alta de la atmósfera de Venus. Una pista sobre un posible pasado donde Venus podía haber tenido agua en su superficie. Y fue un lugar habitable. Saber durante cuánto tiempo pudo ser habitable Venus, ahora parece que ha tenido una respuesta. Ya que, hace unos días, el 20 de septiembre, se presentó un estudio que daba datos realmente asombrosos sobre el pasado de Venus. El estudio fue presentado en la reunión conjunta del Congreso Europeo de Ciencia Planetaria y de la División de Ciencias Planetarias de los Estados Unidos. Una reunión que llegó a congregar a 1.500 científicos en Ginebra, Suiza, los días 15 al 20 de septiembre. En este evento se trataron temas relacionados con la ciencia planetaria. Y, por tanto, era el lugar perfecto para que Michael White, del Instituto Goddard de Ciencia Espacial, ofreciera este nuevo estudio y esta nueva visión de la historia climática de Venus. Que, además, puede tener implicaciones para el estudio de la habitabilidad de exoplanetas en órbitas similares a la de Venus. El Dr. White y su colega Anthony del Genio han creado una serie de cinco simulaciones asumiendo diferentes niveles del agua en Venus. Desde un Venus cubierto por un océano global a otro con un océano poco profundo, pasando por uno similar en cantidad de agua al agua que existe en la Tierra. En estos cinco escenarios descubrieron que Venus podía mantener temperaturas estables entre un máximo de aproximadamente 50 grados Celsius y un mínimo de unos 20 grados. Y, además, podía haber mantenido esa estabilidad durante aproximadamente 3.000 millones de años. Incluso llegaron a la conclusión de que Venus podía haber mantenido un clima templado en la actualidad, si no hubiera ocurrido algo horrible. Este estudio destroza la idea más extendida entre la comunidad científica de que sólo existió agua en Venus durante sus primeros 600 millones de años, algo que se deducía del análisis del vapor de agua que se ha encontrado en la atmósfera de Venus. Entonces, ¿qué le ocurrió a Venus? Este es uno de los grandes enigmas de la historia del Sistema Solar, y también es un asunto en debate, ya que existen muy pocas pistas, y es posible que este enigma no tenga una respuesta única. Porque aquí hay que hablar de otra de las características extrañas de Venus, y es su rotación. Un día en Venus dura 243 días terrestres. Los días venusianos son tan largos que duran más que el año en Venus, que es de sólo 225 días terrestres. Y además el planeta rota en un movimiento retrógrado. En Venus veríamos el Sol aparecer lentísimamente por el oeste y posarse lentísimamente por el este. En el Sistema Solar sólo Venus y Urano tienen este tipo de rotación, aunque Urano es aún más raro, ya que su eje de rotación está inclinado casi 90 grados sobre el plano de su órbita. Se cree que durante el periodo de formación del Sistema Solar, Urano recibió el impacto de un planeta de la masa de la Tierra, y eso fue lo que le dejó en esa extraña postura. Una de las explicaciones para la rotación de Venus es que también sufrió un colosal impacto que hizo que casi detuviera su giro, y que además lo hiciera en sentido contrario al del resto de planetas. En ese caso, ¿fue el impacto lo que causó el cambio climático? Es una posibilidad, aunque los impactos colosales se dieron durante los primeros tiempos de la historia del Sistema Solar, y todos los planetas sufrieron un impacto más o menos grande. Marte tiene su cuenca Borealis, que se cree se formó al impactar un protoplaneta de entre 1600 a 2700 kilómetros de diámetro. La Tierra tiene la Luna, que se cree que se formó después de que la Tierra impactara con un protoplaneta del tamaño de Marte. Tanto Marte como la Tierra se regeneraron después del desastre. Por ello, si el impacto propuesto para explicar la extraña rotación de Venus sucedió cuando el Sistema Solar era muy joven, Venus también pudo haberse recuperado. También se argumentó en el pasado el posible efecto de la marea por la acción gravitacional del Sol, algo válido para Mercurio que se encuentra a solo 57,9 millones de kilómetros de nuestra estrella. Pero Venus está casi al doble, y en el momento de máxima aproximación con la Tierra estamos a solo 39 millones y medio de kilómetros. Así que, ¿cómo explicar que el efecto de marea afectó tan dramáticamente a Venus y no a la Tierra? Hay una última explicación, dada hace poco por la Agencia Espacial Japonesa, gracias a los datos obtenidos por su sonda exploradora, Katsuki. Según los investigadores japoneses, la extraña y lentísima rotación del planeta se debe a la acción constante de su densísima atmósfera. Puede sonar extraño, pero es que los vientos venusianos mueven la atmósfera a una velocidad mucho mayor a la que se mueve la superficie. Como dije antes, hay tanta presión en la superficie de Venus como la que encontraríamos a mil metros de profundidad bajo un océano. Así que imaginar la atmósfera venusiana como un océano global, de gas, pero igual de pesado que uno que tuviera un kilómetro de profundidad de agua, y que ese océano global se moviera mucho más rápido que la superficie sobre la que se asienta, y así de forma constante durante millones de años, empujando las montañas y volcanes, y al final haciendo que el planeta entero frene su rotación, e incluso comience a rotar en sentido contrario al del resto de planetas. Esta explicación propuesta por los japoneses también daría respuesta a otro enigma, y es la irregularidad de los días en Venus. Un día en Venus puede durar unos minutos más o menos respecto al día siguiente, algo que se puede explicar por el efecto de la densa atmósfera venusiana. La explicación japonesa sobre la rotación de Venus es la última y la mejor documentada, y de ella podemos deducir que Venus pudo tener días más cortos, similares a los de la Tierra, hasta que ocurrió algo que cambió radicalmente su clima y su atmósfera. Y aquí volvemos a la teoría expuesta por Michael White de un Venus potencialmente habitable y con océanos, y a la gran pregunta, ¿qué fue lo que le pasó a Venus? Podemos descartar el impacto colosal. Si ocurrió, fue en un pasado muy remoto y Venus se pudo recuperar. Como ya he dicho, se ha analizado el vapor de agua que todavía se encuentra en su atmósfera, y se sabe que tuvo océanos o por lo menos mares durante algún tiempo. Nos quedan entonces dos opciones, el impacto de un asteroide gigante, o la que ha expuesto Michael White, y que encaja mejor con las observaciones, y es la de un fenómeno de erupción en masa que sucedió hace entre 700 y 750 millones de años, liberando a la atmósfera, o dicho de forma técnica, desgasificando enormes cantidades de dióxido de carbono. Un gas que, como ya sabemos en la Tierra, tiene un poderoso efecto invernadero. Este tipo de erupciones en masa no son exclusivas de Venus, en la Tierra también las tuvimos, y la última estuvo a punto de exterminar toda forma de vida. Según declaró Michael White, algo sucedió en Venus donde se liberó una gran cantidad de gas a la atmósfera, y las rocas no pudieron volver a absorberlo. En la Tierra tenemos algunos ejemplos de desgasificación a gran escala. Por ejemplo, la creación de las escaleras siberianas hace 250 millones de años, que está vinculada a una extinción masiva, pero nada a esta escala, que transformó completamente a Venus, dijo Michael White. Las escaleras siberianas, como su nombre indica, están situadas en Siberia, Rusia. Es una gran región formada por roca volcánica, producto de un evento de erupciones masivas. Quizás no fuera la causa única, pero sin duda fue clave en la extinción masiva del Pérmico Triásico, ocurrida hace unos 250 millones de años, lo que se conoce también como la Gran Mortandad. En esta extinción desaparecieron aproximadamente el 95% de las especies marinas y el 70% de las especies de vertebrados terrestres. Durante mucho tiempo la Tierra solo fue un páramo desierto, un planeta dominado por los hongos. Estas erupciones expulsaron de entre 1 a 4 millones de kilómetros cúbicos de lava, cubriendo en origen una extensión de 7 millones de kilómetros cuadrados, de los que ahora quedan unos 2 millones de kilómetros cuadrados, y fueron las erupciones más intensas de los últimos 500 millones de años. No se trató de una erupción única, sino de múltiples erupciones durante un periodo de un millón de años, lo suficiente como para liberar una cantidad de dióxido de carbono que aumentó la temperatura media del planeta en 5 grados. Se cree que estas erupciones, combinadas con otros factores, entre ellos el impacto de un asteroide de varias decenas de kilómetros de diámetro, algo que se produce periódicamente, fue lo que terminó desencadenando la Gran Mortandad. En aquel entonces a la Tierra le faltó muy poco para transformarse en un Venus, o por lo menos en un planeta de microbios. Por suerte la Tierra pudo recuperarse de esa hecatombe. En Venus puede que las erupciones masivas fueran un poco más intensas, en un planeta que es un poco más pequeño, con una atmósfera que ya estaba algo más caliente que la atmósfera de la Tierra, y que quizás tuviera menos agua que el agua que había en la Tierra hace 250 millones de años. Un cúmulo de pequeñas cosas que pudieron terminar desencadenando la catástrofe global que estamos viendo ahora en Venus. Este puede ser un ejemplo más del delicado equilibrio que debe mantenerse en un planeta para que pueda en él existir la vida. En la Tierra hemos tenido suerte, en Venus no. No la fastidiemos ahora a los humanos criando un efecto invernadero artificial.